Bienvenidos a su canal Criadero Canino Acosta y bien en esta ocasión pues este vídeo se va a tratar de lo que son las razas de caballos las principales razas de quinos obviamente este vídeo no las va a abarcar todas pero si hablará y mostrará algunas de las principales razas de quinos de caballos así que si eres amante a estos animales tan majestuosos este vídeo te será de gran agrado entonces si te gustó el vídeo no olvides darle like suscribirte dejarnos saber qué te pareció en los comentarios y echarle un ojo a los demás vídeos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!